Música Amigos, con el gusto de saludarles, hoy les platicaré un poco del exconvento de San Francisco, un sitio histórico de esta ciudad de Tlaxcala. Bienvenidos a Tlaxcala, es nuestra, soy su amigo y vecino Rogelio Camarillo. Al sureste del Zócalo de esta capital, por una calzada arbolada con hermosos fresnos, se llega a la iglesia de la Virgen de la Asunción, quien está consagrada a la ciudad de Tlaxcala por el mismo Hernán Cortés. El exconvento de San Francisco fue uno de los primeros templos católicos levantados en el continente americano y centro de evangelización más importante en la zona. En 1524, los frailes franciscanos llegaron a tierras de la Nueva España a hacer su misión evangelizadora. Los primeros famosos doce, con Fray Martín de Valencia a la cabeza, crearon la provincia del Santo Evangelico y escogieron cuatro puntos estratégicos para iniciar su labor en la ciudad de México, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo, donde fundarían las cuatro primeros conventos de México y en los que se repartieron ellos mismos. Salió designado para Tlaxcala, como guardián del monasterio que ahí se fundaría, Fray García de Cisneros, acompañado por Fray Martín de la Coruña y Fray Andrés de Córdoba. Posteriormente, el emperador Carlos V, conforme a la facultad concedida a la corona española para delimitar los obispados, expide la cédula real del 19 de septiembre de 1526, que en su texto señala que la diócesis tendrá 100 leguas de largo por 70 de ancho. Fray Julián de Garcés llegó a Tlaxcala el 19 de octubre de 1527, tomando posesión del monasterio franciscano y erigió como catedral a la pequeña iglesia de la Asunción. En la parte interior del techo, ostenta un artesonado de madera estilo mudéjar, catalogado con un valor artístico incalculable. Se dice que el techo que reviste la parte superior del esconvento era de una parte de la embarcación del mismísimo Hernán Cortés, con el que llegó a pisar estas tierras. El altar principal del estilo barroco data del siglo XVII y contiene importantes pinturas, esculturas y columnas de madera tallada, entre ellas un óleo que representa el bautismo de un noble clascalteca con Hernán Cortés y la Malinche como padrino. La primera pila bautismal de América se encuentra entonces en la recién restaurada capilla de la Tercera Orden. La capilla abierta es el espacio más antiguo que se construyó, pues era para evangelizar a los tlaxcaltecas de la región. Además, el convento de San Francisco es uno de los monumentos más notables del virreinato que ha sido rescatado y conservado gracias a la voluntad de los tlaxcaltecas, orgullosos de su pasado, tanto indígena como colonial. En el mismo exconvento de San Francisco se encuentran otros sitios de interés cultural que abordaré con gusto posteriormente. Por lo pronto, esto ha sido todo por hoy. Soy tu amigo y vecino, Rogelio Camarillo. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.